¿Vas a hacer los primeros? No, ellos están desde la... Estamos más o menos desde las 3 de la tarde. Sí, vamos a hacer los primeros, gracias a Dios vamos a estar adelante del todo y lo vamos a poder ver con mejor visión al Elegante. Ni bien salieron a ventas de la entrada, ya fui y compré la entrada, así que con eso te digo todo. Es mucha alegría, mucha pasión, muchas ganas de joda. Yo estoy de las 3 igual, junto con ellos. Bueno, espero que el Elegante la rompa, no más como siempre. Dos horas, dos y media, un poco más, con mis primitos y mi hermana. ¿Muchas ganas de entrar? Sí, bueno, igual me gusta Elegante por mi nene de un año y medio, que le encanta, pero no lo puede traer porque mucha gente, así que Samu te ama. Yo y mis primitos y bueno, a mi hermana, como para sacarlo antes de que se vayan. ¿Van a estar adelante? ¿Van a quedarse en la tribuna? Y lo más cerca de él, si se puede. Y de las 6 más o menos, por ahí. Sí, hace poquitos. Sí, pero igual no había mucha gente cuando llegamos. A mí me gusta nomás cómo cantan las canciones, o sea, no sé, o sea, me las sé todas, si me ponen a, se canta todas las canciones, las voy a cantar todas, porque sé todas. Y todos juntos, hijos y sobrinos. Acompañando, ¿a vos te gusta igual? No, acompañando a los chicos. ¿Te gusta o no? Sí, un poco, sí, escuchamos en casa, así que acá viendo, esperando Elegante. Bien, emocionado. ¿Estás emocionado? ¿Estás contento? Sí. ¿Vos cómo estás? Contento. ¿Con ganas de entrar? Sí. Vamos a disfrutar del show y bueno, es un regalo de cumpleaños, así que hoy cumpleaños y se los regalamos.